Vamos precisamente a ver estas imágenes impresionantes de Chosica cuando este bus que estaba en lo alto de la vía se cae al río Rima Impresionante imagen, felizmente que este bus se encontraba sin gente dentro Al parecer estaba estacionado allí y cae a las aguas del río Rima Estamos en miro señores Una de las principales avenidas de Chosica y vamos a ver como va bajando en Huayco por esta vía Las personas desde un segundo o tercer piso están grabando estas imágenes y alertan a las personas que se encuentran en los primeros niveles a evacuar de inmediato porque la fuerza de esta corriente, de este Huayco se lleva lo que encuentra en el camino Hemos visto en otras imágenes como camiones de carga, en fin han sido arrastradas por estas aguas El agua se ha llevado buses, camiones, camiones de carga como vemos en estas imágenes impresionantes Hay maquinaria pesada pero no es suficiente y desde aquí hacemos un llamado también a la empresa privada Es un momento que todos los peruanos, desde donde estemos, ayudemos a los damnificados ayudemos en estos momentos, nuestro país está en emergencia total He escuchado al ministro de transportes esta noche, Martín Vizcarra, decir que son 20 de las 24 regiones de nuestro país que están en emergencia, así que atención, atención que esto es gravísimo lo que estamos viviendo es muy muy grave y las lluvias van a continuar Quebrados activas por todo el norte del país también Vemos estas imágenes de Chosica, nuevamente vamos a ver este ómnibus como cae al río Rima Por favor aléjense, aléjense de estas zonas de peligro No traten de recoger, veíamos en las imágenes anteriores gente que trataba de recoger estos bidones que estaba llevando el Huayco Es una irresponsabilidad absoluta y total, aléjense de estas zonas Bien Brian, mientras que revisamos estas imágenes por favor vamos a cerrar tu despacho desde Chosica Efectivamente Marisol, solo para mencionar que nosotros vamos a continuar aquí en los próximos minutos para dar más información y decirte que los vecinos en este momento muestran la preocupación debido a que la lluvia nuevamente ha comenzado La preocupación de los vecinos, nosotros vamos a permanecer aquí ante cualquier información Marisol, adelante Por supuesto Brian, muchas gracias por estas imágenes y regresamos contigo en cualquier momento Nos vamos ahora con...